Miren nomás la tabla, eso nomás le quiero pedir Después de este ataque Ahí está Cobar Mira la tabla de posiciones Le presionamos a nuestro Paraguay 2 en el cuarto, el quinto, el sexto El octavo nuestro de un torneo de 10 Y clasifica a Sudamericana, menos este año Que va el campeón de Copa Paraguay, el de Intermedia Acá está, estos somos Pero ¿sabés qué pasa? Después juega Libertad con Bragantino Y decimos, ¿cómo Bragantino? ¡Mirá Bragantino! Es un equipo que está Cuarto, quinto En un campeonato brasileño Que tiene saldo Positivo De 10, 12 goles a favor Positivo, quiere decir que marcó 40 goles Y nosotros le decimos A veces clasifica Esportivo Luqueño o Sudamérica Nuestros equipos clasifican con saldo negativo A esos torneos Los equipos paraguayos que van a la Sudamericana Son equipos que en el torneo se defienden Que están acostumbrados a recibir goles No a marcar Y nos vamos a jugar contra el séptimo El octavo de Brasil Que vos mirá Que están acostumbrados a hacer mil goles Bueno Tiraron algo Amonestado Bravo Fíjense, me dijo que el torneo Su pandeño no cansa Aunque para qué Está ganando Chile Lo perdemos nosotros Tampoco es que Chile Haya hecho gran cosa Hizo lo que tenía que hacer Y encontró un gol Hasta eso Yo le ruego a Dios Que uno de la camada De Sudáfrica 2010 Le pido de corazón Tome las riendas Alguna vez la APF Alguien que entienda de fútbol Que priorice el deporte Y no la plata No el negociado El deporte Eso le pido alguna vez Que alguien con cabeza de deporte Tome lo que es la APF No solamente Alguien con plata Que maneja bien sus empresas Pero que En el fútbol le cuesta Una persona exitosa No tengo nada En contra de Robert Harrison Un tipo exitoso Un genio En las empresas Pero en el deporte Se ve que le fue bien el nacional Y con la selección Le costó una enormidad Bueno, ahí había una falta Para mi gusto Se rodea de gente Que le aplaude Sí Que no le critica Así mismo Todos los que criticaban O medianamente criticaban Dentro de la APF Hoy no están Están todos afuera No, y vos sabés Que no solamente Va por los dirigentes También va No 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 Qué vago Bueno Tiro libre Para el equipo Para el guayo Va a ser lo último Ahí está Oscar Romero ¿Qué? El rebote otra vez Uy No lo acabo No 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 Ni la escuela de fútbol No se puede hacer Lamentable Y ahora Y Barro el queloto Que va a ser También todavía No 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 Bueno Cuatro días Cuatro días Que le vamos a caer A Eduardo Que bárbaro Ya Alegría de los chilenos Realmente Lamentable Lamentable de vuelta A nuestra selección Si yo fuese Barros Esqueloto A todos Estos jugadores Excepto alguno Puede darle una chance más Pero La verdad No demuestran Absolutamente nada Una generación Triste Una generación Una generación Que no sabe Para qué está Yo sinceramente Te digo Estorrer Yo ya Ya no sé qué decir Ya Ya dije tantas cosas Que parecería ser Que vamos a volver A lo mismo A lo mismo A lo mismo Pero realmente Damos pena Damos pena Como selección Dirigencia principal Culpable Totalmente Desde la cabeza Nuestro pésimo campeonato Como ya dijiste Pero nuestros jugadores Los que son convocados No hacen ningún mérito Para estar en la selección Yo la verdad La gente aplaude En redes sociales Que nos plagueamos Que decimos las cosas No da gusto estar acá No En este momento No da gusto estar acá De verdad De verdad Y Y no es fácil estar acá Para alguien que ama el fútbol No No es fácil Ver esto que acabamos de ver Y no es Lo Esqueloto Te diría que no es Ni siquiera ver eso Acá la cosa de arriba Es una vergüenza Te voy a Te voy a sumar Alguito más No más Sí Porque de verdad Que quiero ir a casa Disfrutar de mi familia Si es que se puede De comer alguito De tomar algo Como para ir a dormir Y mañana arrancar Un nuevo día laboral Fíjate que De tres equipos Que subieron a primera Bien Mérito deportivo Aplaudo Sí Dos de ellos No tienen cancha No tienen cancha Y puede haber un tercero Que es Ameliano Sí Que si sube Voy a aplaudir que suba Ameliano Tampoco tiene cancha Y el problema no es De Ameliano De Rezi Ni de Tacuari El problema es de la PF Totalmente Porque la intermedia Es un torneo bananero Porque la primera de ascenso Es un torneo De arreglo De clubes que no quieren subir Que representan votos Para el presidente De la PF La intermedia decide Sobre la primera Si hay 18 equipos 18 votos o más Y no sé cómo se contabilizan Los votos ahí en ascenso Creo que son dos por Y bueno La verdad que ni La verdad que ni Me interesan Y bueno Y eso deciden pues Quien está arriba después Porque son mayoría Sí Y no tengo nada Yo eterno jugador Promesa de equipo de ascenso Nunca llegué Pero sé cómo se maneja Y es una vergüenza Tres equipos están por subir A la primera Y no tienen cancha Y no es culpa de ellos Es culpa del sistema Que desde abajo No viene con algo preparado Como para que estos equipos Cuando lleguen Jueguen Y tengan cancha Y tengan infraestructura ¿Cuántas veces Vimos canchas horribles Que se va al alrededor Una semana 15 días antes Arreglar tu baño Poner foco Ponerle el fluorescente Ahí falta una canilla Sí Y después se juega En un postrero Horrible Y hay que darle la mano ¿Por qué? Porque ese vota después Para que uno siga ahí arriba Y se le habilita la cancha Los jugadores River del Quelito No se quejan de su cancha Horrible la cancha del Quelito Lo que pasó en Guaireña Repito La culpa no es de los clubes Es de arriba Así se maneja nuestro torneo Libertad fue a jugar a Guaireña Y la cancha Era una vergüenza Y en el día del partido Se suspendió